No, no puede negar que lo que hay dentro del seno materno es una vida humana desde el momento de la concepción. Es que yo creo que tenemos que hablar de eso, el aborto como maltrato, donde tanto la sociedad se desentiende, como el hombre se desentiende, las familias se desentienden. Tiene mucho más riesgo para una mujer con alteraciones mentales, con síntomas depresivos, el abortar que el salir adelante y dar a luz a su hijo. Porque todas las estrellas se van a apagar y a la larga no queda nada. De modo que el universo no tiene sentido si solo miramos a lo que hace la materia. Y la ciencia se encuentra con esto. Es que no tiene sentido ni siquiera lo que uno hace cada día. ¿Por qué aprecias el cariño de tus padres? ¿Por qué aprecias a un amigo? ¿Te lo dice la ciencia? No. ¿Por qué es importante hacer algo bien y cumplir un deber? ¿Te lo dice la ciencia? No. Pero el Sol tiene una cantidad limitada de combustible. Por lo tanto, tiene que terminar gastándolo y apagándose. Y esto que digo del Sol, hay que decirlo de todas las estrellas. Por lo tanto, el que hoy vemos estrellas brillando, quiere decir que no son eternas. Y como todo el universo ha tenido que gastar combustible, si el universo hubiese existido siempre, ya no brillarían estrellas. Cuando murió Juan Pablo II me hicieron preguntas sobre los récords que había superado, las vueltas al mundo, los millones de personas que había recibido, los documentos magisteriales, leyes. Y yo les decía a los periodistas, el récord más importante, no lo habéis escrito en ninguna parte. Y sin eso, todos los demás no sirven. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y el señor les hacía pensar un poco. Y al final les decía, mirad, el récord más importante es el Papa que más horas ha pasado delante del Sagrario. Entonces se dedica a formar a sus hijos, entre otras cosas, y a hacerles hombres. Y lo primero que les transmite a sus hijos con mucha paciencia fue una fe que ella vivía. Alter Christus, ¿es verdad? El sacerdote es otro Cristo. Yo diría que es el mismo Cristo. ¿Entendido? Que se hace presente cuando yo perdono los pecados. Cuando yo perdono los pecados, es Cristo el que los perdona a través de mí. Cuando yo celebro la Eucaristía, es Cristo el que celebra la Eucaristía a través de mí. Entonces se lo encuentro con un sacerdote católico, se lo encuentro con Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!